¡Oh! ¡Es ella! ¡Es Hylen! ¡Mira cómo se está peinando! ¡Se está preparando! Se está poniendo bella y nosotros también tenemos que estar listos porque hoy va a ser un día muy especial. Ponte, pinta labios. Ahí está. Yo me voy a peinar las cejas porque hoy es un gran día. Nadie se lo puede perder. ¡Ahí está saliendo! Andrea y Pablo, con todos ustedes el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en Compartiendo la Visión. ¡Nos vemos por esa ventanilla!